¿A dónde van, cancioneros? ¿A dónde van? ¿A dónde van, cancioneros? 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 ¿A dónde van? ¿A dónde van, cancioneros? 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 Pues cuando ella se marchó, ni siquiera dijo adiós Pues ella nunca pensó que me causaría un dolor con su mala decisión Que ella tomó, cancioneros? Ella tomó su camino y lo tiene que seguir Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Si el destino escrito está Y lo tiene que seguir ¿Dónde estará? ¿Con quién se fue? Quiero saber por qué se fue Y si algún día quiere volver Dios la bendiga con tu querer por el día en que llegaste a mi vida paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus besos me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe y la luz y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento creerte con toda la fuerza que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho he cambiado por un paloma yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar yo no sé ¡Gracias! Y esta noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles, dos hijos de abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída, ya no es por el brazo, llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuerdas un poco de un momento de estos O dejar que revés que al fin que ya estamos al mismo nivel Ahora que no nos paredes la música, baje tu brazo de nada El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles, dos hijos de abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída, ya no es por el brazo, llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuerdas un poco de un momento de estos O dejar que revés que al fin que ya estamos al mismo nivel Casi tomar y más tomarte es mi vida Maldito vicio que no lo puedo dejar De día y de noche me la paso en las cantinas Por esa ingrata que ya no puedo olvidar Estoy borracho, quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor El vicio arrastró mi vida Y tomó por esa ingrata Que tanto he querido yo Maldito vicio me está llevando Igual que ella Igual que ella Me está llevando A la perdición Estoy borracho, quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor El vicio arrastró mi vida Si tomó por esa ingrata Que tanto he querido yo Maldito vicio me está llevando Igual que ella Igual que ella Igual que ella Me está llevando A la perdición Estoy borracho, quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor El vicio arrastró mi vida Y tomó por esa ingrata Que tanto he querido yo Traigo una herida en el alma Que me está matando Que está destrozando mi corazón Traigo penas que no curan Los tragos de vino Ni falsas caricias Que me haga otro amor Por amar con todo el alma Hoy me ves sufriendo Este cruel tormento Y amargo dolor Pues el amor que me daba Caricias y besos Un día de repente Solo me dejó Hoy el tormento Y la incertidumbre Me hacen suspirar Me preguntar Me preguntar Si tú me quisiste O si solo fuiste A ver pasajera Que no volverás Tu recuerdo es cruel tormento Que ahora me acompaña En las noches En las noches tristes En las noches tristes De mi soledad Sufriendo Sufriendo estoy Por tu ausencia Extraño tus besos En mi cielo triste Si no vuelves ya Pero el tiempo da el olvido Y las cicatrices Que un día tú me hiciste Las ha de borrar Y de ese amor Y de ese amor tan bonito Si algún día regresas Tan solo a cenizas Tú vas a encontrar Hoy el tormento Y la incertidumbre Me hacen suspirar Me pregunta a diario Si tú me quisiste O si solo fuiste A ver pasajera Que no volverás Te verás que me duele Tu castigo Y me hace mucho daño Tu abandono Te ensañas con dejarme En el olvido Me mata sin piedad Tu desamor Se ve que no conoces La clemencia Aunque me mires triste Y derrotado Prefieres castigarme Con tu ausencia Prefieres ver sangrar Mi corazón Quisiera yo saber Que hay en tu pecho Tal vez de corazón Traes una piedra Por tanta humillación Que ya me acechió Se ve que no te importa Mi dolor Tal vez fueron más grandes Mis ofensas Y aquel inmensa amor Que me juraste O fueron nada más Puras promesas Palabras que ya el viento Se llevó No quieres perdonarme Mis defectos No quieres perdonarme Mis errores O buscas nada más Puros pretextos Para poder dejarme Sin tu amor Quisiera yo saber Que hay en tu pecho Tal vez de corazón Tal vez de corazón Traes una piedra Por tanta humillación Que ya me acechió Se ve que no te importa Mi dolor Tal vez fueron más grandes Mis ofensas Y aquel inmensa amor Que me juraste O fueron nada más Puras promesas Palabras que ya el viento Se llevó No quieres perdonarme Mis defectos No quieres perdonarme Mis errores O buscas nada más Puros pretextos Para poder dejarme Sin tu amor Sin tu amor